¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! ¡Máximo castigo para ese fallo defensivo! Hombre, perder la pelota es un error de infantil, de que se ve a gringos. Es que no se puede permitir eso, pero también tiene mérito cortar ese pase y finalizar la jugada. ¡Y con esto completa su hack-trick! Para mí, está siendo el mejor del partido. Infalible de cara a portería.